Saira Nara la hermana de Wanda Nara la relación de Saira con Facundo Pierce Saira Nara sus hijos Malaika y Vigo. Saira Nara disfrutó de un paseo en lancha junto a sus hijos las amistades del mundo del espectáculo que terminaron. En traición Saira Nara deslumbró en Ibiza con una micro bikini con cadenas noticias la desconocida historia de vida de Patricia. Bullrich Marie Claire Kate Middleton combinó Blazer y Borsegos para transformar su look deportivo caras Meghan Markle y el príncipe Harry. Acusaron a Victoria Beckham de filtrar información a la prensa para brisas conocer la nueva pick up china que acaba de lanzarse en la Argentina. Compartí esta nota Saira Nara está en Ibiza disfrutando del verano europeo, el primero desde que se separó de Jacob von Plessing. Lo cierto es que, en medio de rumores de su relación con Facundo Pierce, la hermana de Wanda Nara fue vinculada a un reconocido futbolista. Según informó Maite Peñoñori en intrusos, el pocho la Betsy sería el ex deportista que se habría acercado a Saira Nara durante su estadía en Ibiza. Luego, en el programa también se refirieron a la relación de Saira con Facundo Pierce, con quien se mostró el verano pasado en Punta del Este. El polista va y viene. Lo que sé es que la familia de Pierce no la quiere a Saira, no están de acuerdo con esa relacón. Agregó Guido Zafora sobre esta comentada relación. Después de la preocupación por la salud de Wanda Nara, Saira Nara regresó. A Ibiza donde se encarga de aprovechar sus vacaciones junto a sus hijos Malaika y Beagle. Además de estar con sus pequeños. La modelo también se dedicó a salir con amigas y fue una de las presentes del show de Bizarrapen. Esa ciudad y también posó junto a él en una publicación. Saira Nara también aprovechó el calorcito para navegar por el Mediterráneo junto a sus hijos y amigos.